No tan contentos, no trajimos muy buenas noticias para el resto de los beneficiarios, para el resto del grupo de LEPRINT. Teníamos una reunión pactada con Paola Teper, que venía de Banco Hipotecario de Buenos Aires. Y estábamos expectantes porque nos habían adelantado a través de Mauricio Alessandro, Javier Barani, que es un gerente de allá también de Buenos Aires, del Banco Hipotecario, nos había adelantado que nos iban a traer la respuesta tan esperada por nosotros y el compromiso del pase a las viviendas de arriba para los que faltaban. Hablamos bien cuál era el pedido inicial de ustedes y por eso tenían que venir a traer alguna serie de respuestas. El pedido inicial era en base a que las viviendas de LEPRINT no están en condiciones de habitarse. Si bien hay una manzana que nos enteramos que la han recibido el banco, sigue estando con parches, no están en condiciones de confirmarnos que esas viviendas van a durar en el tiempo. Sí, hoy se pueden habitar, pero no pueden garantizar la estabilidad de la construcción de acá a tres años, por ejemplo. Bueno, ¿qué otra cosa les dijeron frente a la serie de planteos que le habrán manifestado a ustedes también respecto a la posibilidad de que los puedan pasar a esta línea de LEPRINT arriba? Mirá, en este momento es solamente una posibilidad y es un compromiso de analizar el cambio. Sí, yo me llevo su propuesta, lo estudiamos y en 15 días vemos qué es lo que pasa. Nada más que eso de momento. El compromiso. Sí, 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 sí. Ver la posibilidad. Tal cual. Sí, sí. Bueno, ¿y en qué situación te encontrás vos respecto de que sos de este grupo por lo menos, no tenés todavía tu vivienda, sino que estás esperando a ver si tenés esta posibilidad del paso? Sí, exactamente. Estamos esperando ya, bueno, como ya saben, hace dos años la entrega de la vivienda con muchas promesas y pocos cumplimientos por la empresa LEPRINT. El problema principalmente estaba ahí, que no se cumplía primero con el hacerlo, después con haber abandonado la construcción, después con quien tomaba parte de volverlas, a tomar la construcción para poder volver a hacerlas, parchadas, arregladas. Bueno, un montón de situaciones que ya se han enterado, por eso es que decidimos y estamos todos de acuerdo en no querer esas viviendas, por una cuestión de que no se puede vivir en esas viviendas. Hoy tuvimos una reunión donde también estaba el arquitecto, ¿cómo es que se llama? Jorge Korn. Este señor nos acompañó a ver las casas y nos explicó que son habitables las casas, habitables, que no significa que estén bien y que nos puedan garantizar de que esto, él nos decía de que no puede garantizarnos de que esto sirva y que esto esté bien. Hay que habitarlas, hay que poner el gas, la luz, todo como para saber si se puede habitar. Realmente yo hoy mismo entré a las casas y tienen la manzana 16 que está entregada al banco, tiene filtraciones, tiene agujeros, tiene rajaduras en las paredes, no se puede ir a vivir a eso. Por eso estamos pidiendo que nos pasen a la empresa arriba, pedimos la empresa arriba porque es la única que tiene casas en este momento sin personas que puedan estar viviendo. Hay muchas manzanas de tres habitaciones sin adjudicatarios porque nadie calificaba para poder entrar en esas viviendas, por eso es que pedimos esas casas. No porque queramos una casa de mejor calidad, ni de más habitaciones, no hay una pretensión. Solo una vivienda digna. Es la casa que van a pagar para vivir el resto de sus vidas, ¿no? Una vivienda familiar en la cual ustedes se anotaron para poder pagar cuotas durante muchos años. ¿Quién va a querer ir a vivir a una vivienda que realmente no esté en condiciones o no se lo puedan asegurar desde la empresa, ni desde el banco, ni desde ningún tipo de organismo de que la casa esté apta? Y yo creería que nadie va a querer. Ese va a ser un tema del que venga después que nosotros, seguramente. Hoy yo te puedo decir que nadie puede querer una casa así. Y ese es el problema. Porque esas casas, yo, para mí, hay que tirarlas y hacerlas nuevas. Porque es arreglo, tras arreglo, tras arreglo, tras arreglo, tras arreglo. Entonces, nadie se merece merecerse, nadie se merece. Y nadie puede ir a vivir esa casa. Hay un tema importante también, perdón, con el tema de construcción. Recordemos que no es una construcción tradicional, como pueden ser las de Cobarco, que son casas de ladrillos. Es un método de construcción distinto, que se hace con Telgopor y Mayado. Y acá en Tandil no hay gente con experiencia en ese sistema. Si el día de mañana, alguno de los de Cobarco, o nosotros mismos, porque también tienen sus deficiencias y los de Cobarco también vienen planteándolas, sobre todo Cobarco, tienen algún inconveniente, hasta está la posibilidad de uno poder hacer una reparación. En las casas de Leprín, uno no tiene la posibilidad de reparar parcialmente. No se puede tirar una pared abajo y levantarla nuevamente. Y es un sistema muy caro para poder construir. Entonces, también tendrían que los bolsillos de la gente a la que está apuntada el programa, no da como para poder resolver una problemática dentro de uno o dos años. Gracias. 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 Gracias.